Hola, mi nombre es Dante Leguizamón, este es un resumen de las elecciones municipales de este domingo 4 de junio del 2023 en el Departamento Colón. Juntos por el cambio, en alianza con el encuentro vecinal Córdoba de Aurelio García Elorrio, le arrebató al peronismo la ciudad más importante del Departamento Colón. Ese será el titular en los diarios, pero no terminará de explicar qué pasó en la ciudad de La Calera donde el nuevo intendente será Fernando Rambaldi. Bajo su nombre se colombraron además la UCR, el PRO, el Frente Cívico, el ARI, la Coalición Cívica y primero la gente. Rambaldi obtuvo cerca de los 8.000 votos. La paradoja es que el peronismo de La Calera doblegó en votos al ganador, pero lo hizo por separado, ya que en esta elección se presentaron separados Facundo Rufail por un lado y Gastón Morán por el otro. En los carteles de campaña, Rufail salía acompañado del gobernador Juan Schiaretti, mientras que en los afiches de Morán salía Martín Yarjora, el candidato a gobernador de Schiaretti. En ninguno salían Schiaretti y Yarjora juntos. Aunque para muchos se trató de una disputa entre familiares, lo cierto es que lo que pasó en La Calera fue una muestra de lo que ocurre cuando el peronismo no es capaz de ponerse de acuerdo como ha ocurrido en varias ciudades del Departamento Colón. Escuchemos al intendente electo de La Calera. El mensaje va para todos los vecinos de la ciudad de La Calera, para los 55.000 vecinos. No venimos a dividir, no vamos a mirar para atrás, no me importa quién me votó. Voy a ser intendente de todos los vecinos de la ciudad de La Calera, porque eso es pensar en el bien común. El mensaje que les quiero dar es que tenemos seis meses para organizarnos, que nos acompañen en esa organización. Tenemos los equipos para devolverle a La Calera la grandeza que siempre tuvo, porque saben que La Calera es una hermosa ciudad. La Calera es una tierra de oportunidades, con gente buena, con gente honesta, que quiere trabajar. Desde el Estado vamos a hacer todo lo posible para potenciar esa calera, a esa gente que realmente quiere crecer, a esa gente que quiere crecer. Yo estoy contento. Miren, la única palabra que me viene y se le dio con la idea es gracias. Es gracias. Gracias a esta enorme... Los números finales en La Calera fueron, juntos por La Calera, 32.60% de los votos, 7.725 electores eligieron juntos por La Calera. En segundo lugar, unidos hacemos por La Calera, que obtuvo 7.367 votos. Y tercero, hacemos por Córdoba, con 6.399 votos. En La Calera estaban habilitados para votar 35.000 electores. Cuando le preguntaron a Rambaldi a quién le agradecía el triunfo, dijo que adiós y miró para arriba. Con esa frase, queda en claro que Encuentro Vecinal Córdoba, el partido de Aurelio García Elorrio, va a gobernar una de las ciudades más importantes del departamento Colón. En la punta norte del departamento, a 50 kilómetros de La Calera, también dio un batacazo Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio. La comuna, la pequeña comuna de Colonia Vicente Agüero, tiene un electorado de apenas 302 electores. Votaron 256. Y por apenas 4 votos, la elección también se la llevó Encuentro Vecinal Córdoba. Vamos con algo de música antes de viajar hasta la ciudad de Unquillo, donde también hubo elecciones. La otra ciudad importante del departamento donde se eligió intendente fue Unquillo, que fue retenida por el peronismo. De los cuatro oficialismos que iban a elecciones hoy, solamente uno retuvo la ciudad. Se trata del peronismo en Unquillo. El intendente electo fue Guillermo Valle, apoyado por el actual intendente, Jorge Fabricín, que no pudo renovar porque está concretando su segundo mandato. En esa elección también fue clave el rol de Carlos Presas, que intentó hasta último momento que fuera su hija la que ocupara el lugar de Guillermo Valle, pero no lo logró. Finalmente, el dato electoral fue que de los más de 22.000 electores habilitados, solo se presentaron en las urnas 10.092, algo menos del 50%. Así analizó el resultado el intendente electo, Guillermo Valle. Bueno, ya están consolidados los resultados. Creo que somos los ganadores de esta compulsa. Estamos muy contentos, orgullosos de ello. Bueno, el compromiso es grande, nos han dejado una vara muy alta, como digo siempre, y bueno, vamos a tratar de mantenerla y de que esto siga. Como dijimos en nuestra campaña, seguiremos haciendo y va a ser... Los resultados finales en Unquillo hablan de que Guillermo Valle llegó a los 3.910 votos, mientras que Gabriela Farías, representante de Juntos por el Cambio, en Unquillo, obtuvo 3.654 votos. El tercer lugar fue para José Cabrera, que hizo una gran elección con 1.700 votos. Al cierre de este informe, todavía no estaba claro si Gabriela Farías y Juntos por el Cambio se quedaban con tres concejales de la oposición, o si uno de esos concejales quedaba en manos del vecinalismo con José Cabrera. Un poco más de música y analizamos lo que pueden significar estos resultados departamentales para las elecciones que se vienen y sobre todo para lo que puede pasar en Río Ceballos. La elección en La Calera, con dos candidatos fuertes del peronismo, es el escenario más esperado por Ezequiel Lemos, el candidato de Juntos por el Cambio, en Río Ceballos. Si, como lo demuestran las últimas encuestas, los números del Partido Laborista de Pablo Murúa están a la par de los números de Eduardo Valdasi, que busca su reelección, todo indica que quien podría aprovechar esa situación, igual que lo hizo en La Calera el candidato de Encuentro Vecinal Córdoba, es el candidato en Río Ceballos de Juntos por el Cambio, Ezequiel Lemos. Esta posibilidad se acrecienta ahora que el candidato a gobernador Martín Llargora ha decidido aportar su imagen a los dos candidatos del peronismo local. Si a eso se agrega que además en Río Ceballos hay una tercera lista peronista representada por el kirchnerista Peña, que también le quita votos al peronismo, las expectativas de Ezequiel Lemos se acrecientan. Por otro lado, la elección de Encuentro Vecinal en La Calera quizás envalentone también a su candidato en Río Ceballos, Luis Carnero, y lo mismo pase con los vecinos por Río que llevan como candidata a Silvia Pájer. Ayer, otra de las sorpresas en la provincia fue el triunfo del kirchnerismo en Cosquín, donde un candidato alineado con Carlos Caserio y Gabriela Esteves ganó las elecciones municipales. La elección en La Calera también puede entusiasmar a David Estrasorel en Salsipuedes debido al desempeño poco sólido que tendría en las encuestas la candidata del peronismo Patricia Torres. La elección del 4 de junio se vivió como previa a la del gobernador del próximo 24, para las que faltan apenas tres semanas. Sin embargo, mientras esto pasaba, los ojos de Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, estaban puestos en Buenos Aires, donde los referentes nacionales de Juntos por el Cambio, el antiperonismo, analizan si suman al peronismo gobernante de Córdoba, con la imagen de Juan Schiaretti, a una gran alianza antricá. ¿Qué hará Yar llora si eso se concreta? Cosas de la política. Nadie sabe qué pasa hasta qué pasa. Mi nombre es Dante Leguizamón, esto es Buena Vista Radio, en este domingo de elecciones y un análisis para los días por venir.